Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, ya que nos pasamos mucho tiempo estudiando técnicas, siendo cada vez mejor fotógrafos, vamos a escuelas, vamos a workshops, pero nadie te cuenta qué es lo que tienes que hacer cuando sales al mundo laboral, por así decirlo. Sí, esos primeros problemas, esas situaciones, muchas veces tanto en las partes formativas de escuelas, de situaciones a lo mejor de sesiones, vale, todo está muy bien, pero nos falta toda la parte importante de negocio, economía, entonces vamos a resolveros las dudas de ello. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que puede ser muy importante para vosotros y para vosotras, ya que algunos a lo mejor habéis probado, pero a lo mejor no lo habéis hecho bien, por desgracia, y otros que a lo mejor ni siquiera os lo habéis planteado, y es anunciarse en internet. Pero, ya que estamos hablando de anuncios, hilando ahí temas, aprovechamos, aprovechamos, y es que nosotros tenemos unas consultorías con las que podéis trabajar con nosotros, ya sea de manera puntual o en bloque de trimestres, para que hagamos todas estas enseñanzas, todo este conocimiento que tenemos, como dos fotógrafos que llevamos ya tiempo trabajando y un poco especializados en el tema de marketing, cómo conseguir clientes. Ojo, que no nos hemos presentado dos fotógrafos, en este caso Johnny Gómez y Teseo Ruiz. Llevamos muchos podcasts y digo, bueno, si ya nos escuchan desde el primer día... Bueno, pero siempre hay que presentarse. Siempre, siempre. Pues hechas las presentaciones, eso, que las consultorías, pues pueden ir... No es que puedan, sino que van a ir dirigidas exactamente a vuestras necesidades, porque os vamos a hacer un cuestionario gigantesco, esto no va de trucos, esto no va... aquí no hay soluciones rápidas ni nada de eso. Tenemos que conocer todo... Todo lo que te rodea, todas tus necesidades, cómo trabajas, qué situaciones tienes, qué puntos favorables, qué defectos hay que cubrir... Claro. Todo eso hay que conocerlo y para ello, como dice Johnny, tenemos una serie de herramientas con las que conocerte más y asesorarte, hacerte un seguimiento y apoyar ese movimiento, ese proyecto de vida que quieres, ya sea a nivel, a largo plazo, viviendo completamente de ello, o a lo mejor te quieres sacar un dinerillo al principio para pagar equipo... Bueno, pues todo eso lo vamos a ir viendo. O incluso por si necesitas más clientes. Ya eres una persona consolidada, pero necesitas un empujón para seguir creciendo. Pero bueno, vamos con el tema de hoy, que son los anuncios, y es que vamos a partir desde una base muy primigenia y muy inicial para que podamos luego desarrollar podcast todavía más metidos en materia, pero que para que la gente no se sienta perdida y tal, de qué están hablando estos dos, que no me estoy enterando de nada, pues vamos a sentar un poco las bases de qué es la publicidad en internet. Pero antes de eso, vamos a hablar de qué es la publicidad, por qué medios podemos publicitarnos. Y tendríamos tres grandes puntos. Que en este caso tendríamos una publicidad más tradicional, tendríamos una publicidad online y luego una publicidad en los medios televisivos y demás. Esto que parece una tontería, muchas veces nos planteamos, pues gastamos un dinero en una publicidad que seguramente nos adapte a tu target, a tu público, o que ni te plantees otro tipo de posibilidades, porque muchas veces sí, tenemos la información ahí, pero hasta que llega alguien, hasta que no llegue alguien y te dice, oye, ¿sabes qué puedes hacer esto? Si lo sé, pero no, pues mira, fíjate, no lo he puesto en práctica. Entonces para eso vale ver ahora mismo cuáles son las pautas y vosotros hacer un pequeño estudio propio y decir, oye, ¿qué me interesaría más? ¿En qué situación me interesaría más usar un tipo de publicidad? Claro, porque vamos a hablar principalmente de publicidad en internet, pero no quiere decir que a lo mejor en tu caso concreto te pueda venir bien la publicidad tradicional. Si tienes un estudio, si tienes tu tienda a pie de calle, pues a lo mejor esa publicidad tradicional, que pueden ser flyers, carteles, e incluso anunciarte en un periódico local, que suele ser más barato, porque, ¿no? Por ejemplo, el tema de la televisión y periódicos de tirada nacional. Sí, a lo online se te puede ir, entonces, para zanjar los tres puntos, empezaríamos hablando de tradicional, que en este caso, como bien has dicho, sería un poco más pensado para situaciones donde el trabajo esté alrededor de una zona en concreto, de tu estudio, de tu plataforma. ¿Por qué? Porque no te interesa, por tu tipo de negocio, coger clientes de fuera de España, imagínate. Imaginaos que, o al revés, vivís en Latinoamérica y a ti, una persona de Madrid, que te siga o que busque o que sepa de tu trabajo, de forma directa no te interesa. Que sí, que es muy bonito tener más seguidores, es muy bonito tener más gente que aprecie tu trabajo, pero a lo mejor no te interesa. Te interesa un negocio local porque tu forma de trabajarlo es en zona. O tu cliente es un cliente que puede ser que no se maneje con redes sociales, que no se maneje en el mundo de internet y sea más tradicional. Entonces, para poder llegar a un cliente tradicional, tienes que utilizar medios tradicionales. Claro. En este caso, yo destaco toda la corriente y la cantidad de gente que hay jubilada o gente que, bueno, pues que tiene una segunda oportunidad de gastar su tiempo y su dinero en una actividad fotográfica o en un resultado fotográfico o en una experiencia, incluso en viajes. Entonces, eso se puede aprovechar a la hora de plantear mi negocio y decir, oye, pues mira, tengo una posibilidad más donde tirar por allí. A lo mejor, como decías tú, sí que es necesario una publicidad más tradicional para ese nicho. Claro. Luego, como ya digo, vamos a pasar, vamos a obviar totalmente la publicidad en televisiones porque no nos va a hacer presupuesto. Yo creo que nadie que se esté escuchando va a tener un presupuesto para anunciarse ahí. Pero a lo que vamos es a la online, que es entre comillas la más barata. ¿Por qué digo entre comillas? Porque siempre se nos vende como, es que ahora, gracias a la publicidad en internet, todo el mundo se puede anunciar, es baratísimo y es que hay que cogerlo con pinzas. Porque te puedes publicitar, pero de una forma alocada y al final no llegar a nada. Claro. Si comparamos cuánto cuesta la publicidad en un periódico a tirada nacional o en una televisión, está claro que está tirado de precio. Sí. Pero, primer punto, hay que saber utilizarlo como dices tú. No vale con decir, bueno, como es barato, pues aquí tiro en este buzón el dinero. Le meto 10 euros a Facebook y seguro que me llega alguien. Claro, no, no. Ahí hay que trabajárselo y hay que saber invertir. Claro, ahí a lo mejor te sale más rentable gastarse esos 10 euros en una máquina tragaperra que lo mismo te da más beneficio. Estamos totalmente en contra de las tragaperras, pero... Pero, en este caso, lo que venimos a decir es que a lo mejor es una forma de tirar el dinero. Sí. Tenemos 5 euros, 10 euros, 30, 50, algo ahí que nos quema y digo, bueno, vamos a invertirlo, vale. Vamos a plantearnos primero en qué plataformas online lo podemos invertir, de qué forma y cómo llegar a ello. Exactamente. Porque muchas veces también lo que sucede es como depende cómo utilices tu internet, piensas también en cómo publicitarte. ¿Qué pasa? Puedes pensar de, no, claro, si yo me quiero publicitar, tiene que ser en las historias de Instagram. Hostia, pues a lo mejor no. A lo mejor te sale más rentable anunciarte en Google AdWords, te sale más rentable utilizar la propia plataforma de Facebook. Hay muchísimas opciones, pero seguimos como desgranando poco a poco y vamos primero a segmentar entre que tenemos la opción de elegir Facebook o Google. Hay más plataformas. Está Twitter Ads y bueno, hay varias formas de anunciarse, pero las dos grandes son Google y Facebook. Y la primera duda es cuál elijo. Ahí, de momento, no vamos a entrar. A lo que vamos a entrar es a desgranar qué incluye esto de la publicidad. Porque ¿qué pasa? Tanto Facebook como Google tienen distintas maneras de anunciarse. Ya no solo el me publicito en Facebook pero quiero que salga solo en Instagram, sino ¿cómo quiero que salga en Instagram? Como una publicación normal, como una historia, como tres historias que ahora te permiten, como un vídeo. Y esto es como seguramente lo que todos conozcáis. Pero, por ejemplo, en Google podemos aparecer en las primeras búsquedas. Que eso está muy bien, ¿no? Cuando alguien busca algo, aparece el mismo. Te cuenten a ti. Claro, claro. Está muy bien. Pero no solo eso, sino podemos aparecer en un periódico de tirada nacional, pero online, que aparezca ahí tu banner. Tenemos muchísimas opciones. Pero vuelvo otra vez, como otra vez a segmentar esto, que es que podríamos dividirlo. Bueno, podríamos, no, se divide en red de búsqueda y red display. La red de búsqueda es sencilla. Eso es cuando alguien pone una búsqueda en Google y os aparece un primer resultado que te lo pone, que es anuncio. Bueno, a veces te aparecen hasta 6 o 7 y tienes que ir haciendo scroll hasta llegar a un resultado orgánico. Pero eso sería la red de búsqueda. Y luego tendríamos la red de display, que es llegar a usuarios que no están buscando nada y que estás tú como ofreciendo cosas. Sí, hay en el aire. Exacto. Pululando. Y por tanto, de aquí viene que como Google es el principal buscador de internet, es la más cara. Porque casi toda su publicidad va en esta red de búsqueda. Porque ¿qué pasa? Si alguien pone, por ejemplo, fotógrafo de mascotas en Barcelona, pues es alguien que lo tiene muy claro, que necesita eso y está, vamos a decirlo, como en caliente para contratar a un fotógrafo ya mismo. Entonces ese anuncio te va a costar siempre más caro que si tú haces, te estás publicitando como fotógrafo de mascotas en Barcelona, pero le estás llegando a gente que si tú has segmentado bien, pues ya los tienes ahí como encaminados, pero no están en ese momento idílico de ahora mismo estoy buscando esto porque quiero esto. Aún así, ya hablaremos más adelante de un podcast en concreto para publicitarte en Facebook, para publicitarte en Instagram, a distintas plataformas, porque tiene tiempo. O sea, le podemos echar media hora fácilmente a alguno de los temas, incluso más, pero para cortarlo. Pero sí que es cierto que tenéis que pensar, repito, repetimos en este caso, a qué va dirigido, por qué va dirigido y por qué escuchando esta herramienta. Y en este caso habría, abro un paréntesis, porque habría un vacío, un añadido que sería para otro tipo de publicidad que no se suscribe a ninguno de estos puntos, como por ejemplo podría ser una publicidad encubierta por un influencer, por otra persona. Pues a lo mejor yo hago una sesión fotográfica a Pepito Pérez, que tiene muchísimos seguidores, le hago un intercambio o incluso yo le pago por hacer la sesión porque tiene un millón de seguidores y sé que ese millón va a ver la foto, va a querer que le haga yo luego las fotos o no. Ahí hay un extra, una posibilidad extra. También yo recuerdo un fotógrafo que se hizo famoso aquí en Madrid por hacer una cartelería a pie de calle, de estas de publicidad grande como de las del cine, no recuerdo si era una marquesina o una cosa así, que era, no recuerdo exactamente cómo era, pero era de publicidad de bodas donde era un cartel súper impactante, en plan, no sé quién, no sé cuán, se casan, si lees esto eres parte de la boda, apúntate, anímate, y ponía el teléfono del fotógrafo y abajo fotógrafo de tal, no sé qué. Entonces, claro, la gente se daba por aludida al ver eso, ay pues a lo mejor es o es una cámara culta o es un algo así, entonces se hacían corrillos a partir de una publicidad y yo recuerdo que además aquí en Madrid, para que os hagáis una idea, vale 600 euros publicitarse dos días en una marquesina. Entonces, yo estoy seguro que esos 600 euros le salieron muy rentables, porque seguro que más de una boda le salió. Total, y pensar también una cosa, que lo principal que tenéis que saber antes de anunciar nada, ni por dónde lo anuncio y tal, sino que tenéis que conocer a vuestros clientes, ¿de qué manera vais a llegar de la mejor manera? Sí, de qué forma vamos a llegar y cómo vamos a llegar. Claro, porque si, voy a poner el improbable caso, de que tú te dediques a la fotografía de retrato de personas jubiladas, por decir algo, pues ahí es que no sirve de nada que tú te pongas a anunciarte en Instagram. No, a día de hoy. A día de hoy. Y está claro que hay gente con 70 años que se maneja mejor en internet que muchos de nosotros, pero no es la norma. Entonces, una de las cosas principales que vamos a ir repitiendo a lo largo de millones de podcasts que hagamos, es lo principal, conoce a tu cliente. Y a raíz de eso, ya toma unas acciones o toma unas decisiones a la hora de... Dentro de la hora de publicitarte y a la hora de que te encuentres, ¿no? Entonces, estas tres pautas con el asterisco que hemos añadido, de un extra, una forma ahí... Quiero añadir, y os hago partícipes, de que no os recordéis, si no lo hacemos, y también para ti, de que tenemos que hacer un podcast que sea el marketing de guerrilla. El marketing de guerrilla que está muy gracioso y es puro inventiva, pero va bastante relacionado con lo que hizo este fotógrafo. Bueno, hablaremos un poco más de eso, de un marketing más cañero, más creativo, pues un poco irreverente en situaciones, pero bueno, sí, lo veo bastante interesante. Entonces, como decía, a la hora de organizarnos un poco, tendríamos esas tres posibles ramas que, repito, parece una tontería, si esto sí lo sabemos, y sabemos dónde podemos publicitarnos ya, pero no nos planteamos dónde y por qué. Claro. Luego, otra cosa muy importante que tenéis que saber es que la publicidad es barata en Internet, pero también hay que saber segmentar, que es algo que ya he dicho, que me imagino que bastante gente lo conocerá, pero para quien no lo conozca, segmentar es no coger y imaginaros que vais a Sol, ahí en Madrid, a todo el centro, vais con unos flyers poniendo que sois fotógrafos y los lanzáis al aire y empezáis a dar a todo el mundo. O sea, ¿cuánta gente de esa le puede interesar tu servicio? Muy poco. Segmentar sería coger y hacer cargos y reducir y decir, vale, de toda esta gente, ¿a cuánta le puede interesar mi trabajo? ¿A qué target voy yo orientado con mi fotografía? Y eso, en el mundo tradicional, es imposible. Porque, por ejemplo, el buzoneo, por decir otro asunto. Es una pérdida de tiempo muy grande, a menos que busquemos, como digo, en un sitio en concreto. Imagínate, pues a lo mejor estoy ofreciendo cursos de fotografía de iniciación y vale, me voy a una zona universitaria donde a lo mejor hay gente más joven que quiere engancharse o no. O bueno, voy buscando una, pero por lo general, claro, por eso también es cierto que ha empezado a funcionar o ha triunfado la publicidad o la idea de publicidad en Facebook, en Instagram, porque te dan ciertas pautas para segmentar. Pero ojo, aunque segmentemos, no me vale. ¿Interesados? Fotógrafos. ¿Fotógrafos qué? ¿De qué edad? ¿Qué nivel adquisitivo? ¿Qué hobbies tienen? ¿En qué zona? Bueno, te pones a sumar. Aunque pueda dar mucho miedo, Facebook y Google prácticamente saben todo. Y para que os hagáis una idea, imaginaros que sois un fotógrafo de boda. Pues podéis ir a segmentar a Facebook y decir, quiero parejas que se acaben de juntar o que se acaben de prometer, que tengan un nivel adquisitivo de tal, que Facebook nunca te va a dar a lo mejor la información de qué dinero tiene, pero con ciertas estratagemas, con que pienses un poco, en realidad, puedes ir poniendo ciertos intereses, ciertos gustos que dices, o sea, a quien le guste esto suele ser gente de dinero. Entonces, es ir segmentando y diciendo, pues gente que solo sea de mi ciudad, a tantos kilómetros, que le guste tal, que se haya interesado por estas páginas. Pues al final de cuentas es intentar que esa publicidad, que te cuesta al final mucho dinero, pues vaya a la persona más adecuada. Porque así es como menos dinero, así es como realmente la publicidad se vuelve barata. Claro. Además, a mí me está recordando que hace poquito comentó un compañero que me decía, oye, aquí en España hay un portal que se llama bodas.net, respecto a bodas, y me decía, es que claro, tengo que estar en bodas.net, tengo que ir a no sé qué sitio, tal, porque ahí es donde está todo el mundo. Yo decía, sí y no, dependiendo, porque claro, para estar en esa web, para estar de los mejores, hay que pagar, de los mejores posicionados, hay que pagar un dinero, pero oye, y si esos mil euros, te pongo un ejemplo, y esos mil euros que es muchísimo dinero, seguramente que con menos hagas bastante más, te vas a Facebook y le dices, gente que se acaba de poner prometida, que habrá un montón de gente, entonces, oye, pues esa gente que lo primero que quiere es, pues eso, enseñar la felicidad de que se han casado, tal, que estoy seguro que no saben ni la fecha, ni el fotógrafo, tal, pero se la acaba de pedir el chico, la chica, o el que sea, se la acaba de pedir, pues ese es a lo mejor tu target, y ahí puedes agarrar un público bastante majo. No, y aunque, por ejemplo, en este caso, por lo menos aquí en España, ¿no? bodas.net es lo más grande que hay, y habrá muchísimas parejas que vayan allí, a buscar fotógrafos alternativas, pero no el 100% de la gente que se casa, ni siquiera conoce bodas.net, entonces, podemos llegar a ese otro público, o si tú llegas antes de que ellos vayan a buscar bodas.net, y ya te han visto a ti, les ha gustado tu trabajo, pues mira, aún más o menos. Claro, no, eso nos va a querer complicar. Entonces, en este caso, dar valor a la publicidad y a la segmentación, porque es la clave. Claro, ya igual, haremos un podcast de cada tema de los que estamos hablando, como este de... Claro, al final, pensar que hay mucho que contar, mucho que desarrollar, pero hay que empezar por una base. Hay que también empezar sabiendo y posicionándote y decir, vale, esto es lo que tengo hasta ahora, antes de meternos en segmentación, porque a lo mejor no sabes todavía ni qué ofrecer, qué producto ofrecer, no sabes qué tarifas estás ofreciendo. Bueno, te puedes poner a vender la leche antes de haberla recogido, como se puede decir. No, y una de las mayores dudas que siempre nos encontramos en consultorías, de gente que quiere empezar a anunciarse, porque quieren tomar ese atajo, ¿no? De, pues oye, tengo la posibilidad, tengo el dinero, pues lo quiero invertir en esto, y es de, oye, me enfrento a que me dicen que si elijo CPC o impresiones, ¿qué es eso? Entonces, CPC es muy fácil, es el coste por clic, y impresiones es que, bueno, CPC, tú pagas por cada clic que haga alguien. Es decir, a lo mejor ese anuncio se lo muestran a 300.000 personas, metiendo una burrada, pero, claro, solo te van a cobrar cada vez que alguien pinche en ese enlace. Para entrar en la publicidad y verla, o el link, o lo que sea. Claro, luego, la otra opción serían las impresiones, que las impresiones es que pagas como lo bruto, es de, oye, muéstraselo a, en este caso, 500, o sea, 15.000 personas y me cobras. Y luego ya, que ellos hagan clic o no, ya es problema mío. Ahí, por ejemplo, ya depende mucho más de cómo hagas la publicidad, el diseño, lo atractivo que sea, el copywriting del texto que hayas puesto, de muchísimas cosas. Y luego, dentro del CPC, pues podríamos hablar de que si los hay por pujas, hay precio fijo, pero igual, esto ya sería meternos en temas bastante más avanzados. Lo menos que no suene raro las siglas y que sepáis qué es cada cosa. Claro, y también, bueno, eso luego lo diré a lo último. Bueno, sí, lo iba a cortar yo también. Vale, lo último que os queremos decir hoy, antes de que se haga un programa súper largo, es el ROI, que eso es algo que no te hablan en las propias plataformas donde te vas a anunciar, pero son unas siglas que se os tienen que quedar grabadas a fuego. Y que la gente ni se lo plantea. Se lanza, hace la publicidad y ya está. No, no, ya está, ¿no? Falta la parte más chunga, que es más importante, que es ver hasta dónde has llegado, ¿no? Claro, la cosa es, el ROI es retorno de la inversión, en inglés, pero bueno, la traducción sería esta. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué te sirve que tú metas 10 euros, 20, 30, 200, si no sabes cómo ha funcionado ese anuncio? Porque, claro, llega la gente y es como de, hola, cómo mola, mira todas las estadísticas que me deja, que a veces son muchas, a veces no son tantas, y dice, hola, cómo mola. Pero en realidad, la mira el primer día, las abandona, y luego llega un día y dice, ah, mira, mi anuncio ya se ha acabado. Pues qué guay, me he gastado 50 euros y no sé, ni si me ha llegado un cliente a través de ello, si ha llegado más visitas a mi web, no entiendo nada. Entonces, ahí, lo más normal es que tires el dinero. Y ahí es cuando la publicidad de internet se vuelve cara. Claro, porque no tienes un control de lo que has recibido y no sabes si ha salido rentable. Claro. Entonces, por mucho que gastes, aunque gastes 5 euros, esos 5 euros te has rentabilizado y has sacado un beneficio a ello. Sí y no. Vale, pero vamos a ver qué beneficio. Claro, vosotros pensad una cosa, que es como si coges a una persona que te encuentres por la calle y le dices, toma, 50 euros, habla bien de mí. Pues si no tienes ninguna manera de volver a contactar con él, de ver cómo ha estado hablando bien de ti, además, claro, pues lo mismo, ha cogido ese dinero, se lo ha metido en el bolsillo y se ha ido a comprarse, yo qué sé, un videojuego. Y pues básicamente es lo mismo que estáis haciendo cada vez que veis, venga, voy a echarle un poquito de dinero a esto y no me quiero complicar mucho. Y luego también otra cosa de la que tenéis que pensar, que es otra de las grandes dudas que nos hacen, es de cuánto invierto. Es que depende mucho, no es lo mismo que tú, por ejemplo, tu producto fotográfico sin entrar en tipos de fotografía, sea que por cada cliente que consigas saques un beneficio, digamos, de 300 euros o que saques un beneficio de 50 euros. Sabes que no tiene nada que ver y dices, bueno, pues te voy a meter este mes, me ha sobrado 100 euros, hoy he agarrado 50 y lo voy a meter. Vale, pero repetimos, el cliente que te va a llegar, ¿cuánto te va a generar? Y luego ese cliente te puede crear otros clientes o no, o sí, ¿cuánto tiempo te va a llevar el trabajo del propio? Entonces hay varias posibilidades, varias, estos que no nos planteamos. Para que os hagáis así como una pequeña idea, pensar que no es lo mismo que, por ejemplo, Bolivic, una empresa de bolis de aquí de España, haga anuncios para vender sus bolis, no va a pagar lo mismo por cada clic, que lo mismo que paga a lo mejor BMW cada vez que alguien pone una búsqueda de coche de lujo. Pues claro, o sea, el beneficio que se encuentra por cada venta de un boli no tiene nada que ver con el beneficio de un BMW de alta gama. Entonces volvemos a lo mismo, tenéis que conoceros, conocer vuestro producto y conocer a quién os estáis dirigiendo. Para luego eso recibir, toda esa información recibida, poderla poner un poco en contexto y entender la situación. Luego, para ir finalizando, porque claro, si todo esto te pilla de nuevo, es lo mismo, todavía estás medio procesando las palabras y tal, y no os volváis muy locos o muy locas. Si os hace falta, repasaros este podcast, porque sé que esto al principio suele ser un poco lioso. Sí, un poco lioso, incluso puede aburrir, porque si esto ya, o lo sé, pero cuando de repente hay un salto de saber la base a meterte ya con el seguimiento, con tal, muy grande. Claro, es como yo puedo tener toda la teoría de cómo hacer un salto base, pero si no lo he hecho, pues lo más normal es que me mate. Es una buena. Y yo puedo decir, ah, pues esto supongo que será así, pero si te llega un profesional y te dice, no, mira, tienes que hacerlo así, saltar de este sitio, pues esto es lo mismo. Aunque conozcas los términos, recapacita bien sobre todo lo que os estamos diciendo. Como último tip. Sí, y como último tip, por favor, no hagáis caso ni a Facebook. Bueno, principalmente a Facebook, que es la que te coge y te dice, mira, esta publicación tuya de Instagram... Ha funcionado muy bien, ha llegado a mucha gente, publicítala. Por 15 euros más, por 20 euros más vas a llegar y te ponen números ahí de 22.000 personas. No lo hagas. O sea, si tú quieres publicitarte, sea en Facebook, en Instagram, hazlo desde el propio gestor de anuncios que tiene Facebook. Aunque tú veas solo de, no, no, yo solo me quiero anunciar en Instagram, tienes que hacerlo desde el gestor de Facebook. Porque todo esto son automatizaciones que te dejan, que claro, te lo venden muy bien. Eso es puro marketing. Pero no te va a ayudar, no te va a segmentar tanto como cuando tú lo haces de forma manual. Al final sería como una foto automática. Exactamente. Y es que es puro marketing porque, claro, saben que no tenemos ni idea sobre estos términos. Tiene tantas opciones que dices, mira, me vuelvo loco y te dicen, mira, que solo por 20 euros vas a llegar a tantas personas que son adecuadas para ti. Y tú llegas y dices, vale, toma. Y luego te dan cuatro opciones cutres de edad, ciudad y poco más. Y ya está. Y llegas y es prácticamente tirar el dinero. Entonces, si vais a hacerlo, hacerlo bien. Sí, poquito más. Nos podemos ir despidiendo hasta la próxima semana con un nuevo podcast. Ya sabéis que si no os habéis visto todos los podcast, video podcast o los habéis escuchado en plataformas como iVoox, iTunes y Spotify. Ya sabéis que también estamos por YouTube. Si no los habéis visto, chequearlo. Chequearlo porque es muy interesante esta información. Y que estamos recibiendo el feedback de muchos de vosotros y de vosotras que decís, oye, que viene genial esta información. Que muchas veces no la habéis planteado. Y bueno, pues yo creo que es un valor que os dejamos ahí y que estamos seguros que vais a aprovechar. Así que nada más, nos despedimos.